Y por eso quería tomar contacto con el titular de la gremiación médica platense, el doctor Martín Pedersoli, que siempre es muy atento con nosotros para, bueno, conocer la temática y en realidad saber hasta qué punto esto es tan así, ¿no? El gusto de saludarlo, doctor Walter Casamayor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Walter? Buenos días. Bueno, ¿es así? Porque han sido muchos los que han llamado con respecto a esta historia. Sí, la realidad es que obviamente es así y peor, porque el promedio de espera de turnos es muchísimo mayor de 30 días y como bien lo decís vos, cuantos más años tenemos, más rápido tenemos que llegar a la consulta. Eso es, digamos, algo lógico y que requiere, obviamente, que los turnos se den muchísimo más rápido, que obviamente esto se da porque muy pocos son los médicos que están trabajando por PAMI y los que trabajan no están cobrando y los que cobran, cobran muy poco. Eso hace que realmente el afiliado a PAMI, que aportó toda su vida a una obra social, no pueda en el momento que lo necesita contar con la asistencia que se merece y con la cantidad de profesionales necesarios para cubrir esa demanda. ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura! Sí, realmente es algo trágico y bochornoso, porque realmente es una estafa que sufre un afiliado. Obviamente esto, lamentablemente, sucedió siempre. El PAMI nunca fue una obra social que dio respuestas a sus afiliados y obviamente en este momento y por la época del año, las complicaciones que tienen los pacientes y la situación crítica a nivel salud en todo el país que se está viviendo se ve totalmente reagudizada. La verdad que, bueno, ya hemos hablado en más de una oportunidad, sabemos que la situación de la salud en la provincia de Buenos Aires está cada vez más complicada, no ha mejorado nada. ¿Esto también está pasando en el IOMA o ha mejorado un tanto después de aquella charla que tuvimos? No, lamentablemente, bueno, hemos empeorado porque han echado al presidente o han cesado su función y han rotado por otro presidente y en este momento el círculo, digamos, la agremiación médica de Ensenal, todos los médicos que trabajan en Ensenal no cobraron. ¿No cobraron todavía? No cobraron, no han cobrado. Ah, bueno. Hoy hay una reunión decisiva para ver cómo vamos a seguir con esto, pero imagínense que si ya el honorario es bajo, está retrasado en el cobro porque principalmente el tema de las internaciones, que sea, hay una dilación muy importante. En este momento estamos hablando de algo histórico, porque hacía muchísimos años que esto no sucedía, que la agremiación médica de Ensenal, todos los médicos que trabajan en esa localidad, que atendieron a todos esos pacientes, no han cobrado. Así que estamos en una situación muy complicada. Ya hemos llamado en alerta gremial para ver cuáles son los pasos a seguir. Hay un compromiso de una solución con el nuevo presidente que asumió, pero necesitamos una respuesta rápida porque realmente así no se puede seguir atendiendo. Y obviamente en esto está en juego la salud de la gente, no es poca cosa. Me imagino tus colegas, muchos con deseos seguramente, o de no prestar más intervención ni en el PAM ni en IOMA, o tratar de irse a otra ciudad a buscar un futuro mejor, porque cada vez se torna más complicado. Es más, la última vez que charlamos me decías que hay llamados en donde los médicos ya prácticamente no quieren recurrir más porque están cansados del maltrato, porque en realidad es maltrato, que no te paguen un sueldo ya es un maltrato, y mucho más con las situaciones de violencia que están viviendo en los hospitales públicos también, ¿no? Sí, eso es una realidad. Cuando hemos hablado con las autoridades, le hemos expresado que, digamos, dos millones y medio de estatales en la provincia de Buenos Aires aportan gran parte de su sueldo para tener una salud de calidad, que eso es el IOMA. El IOMA, con todo el ingreso que tiene, no deberíamos tener los problemas que tenemos. Los recursos humanos en salud tendrían que cobrar adecuadamente, los prestadores tendrían que estar bien para poder crecer e ir mejorando, porque la realidad es que el avance de la ciencia es muy importante, y si nosotros a esta altura del 2017, casi 2018, tenemos que estar pensando si cobra o no un médico, creo que estamos en una situación crítica que no permite, digamos, a mejorar, digamos, tanto el recurso humano como el crecimiento de una institución, digamos, que quiera desarrollar o mejorar la atención de sus pacientes, ¿cómo lo va a hacer si no tiene garantía de poder cobrar? Sí, sí. Esto nos abre un panorama que es crítico. Sí. Pero bueno, nosotros estamos unidos, todas las sociedades científicas, las asociaciones de profesionales acá de la Ciudad de La Plata, del CEMIBO, que son las entidades del interior de la provincia, y bueno, vamos a defender este sistema solidario de salud hasta las últimas consecuencias. No vamos a permitir que cambie el modelo prestacional del IOMA y tampoco, bueno, y vamos a seguir luchando para que realmente PAMI pueda tener o dar respuesta a los jubilados. Eso no vamos a aflojar, lo hicimos todo el año, desde que, bueno, asumí la conducción con todo el Consejo y vamos a seguir hasta, como te digo, hasta las últimas consecuencias. Qué bárbaro, ¿no? Qué falta de tacto, de manejo. Yo digo que es un gobierno insensible, ¿no? Podríamos marcarle cosas buenas, malas, regulares, como a todos los gobiernos, pero me da la sensación que la palabra insensible le cabe justo, porque la verdad, hoy hablamos de, bueno, lo que va a pasar, le van a bajar los sueldos a los jubilados, insólito, ¿no? Y después nos encontramos con esta situación, es un mes para darle un turno a un pobre abuelito que capaz no llega a ese mes, digo, ¿dónde está la sensibilidad? ¿Dónde está el sentido común? Sí, en ese sentido, como te digo, nosotros desde todos los espacios gremiales médicos nunca tomamos acciones extorsivas de poner al paciente en el medio, vos lo sabés, jamás hemos hecho un paro que no se atienda a una guardia. No, no, claro. Y casi no hemos hecho paro durante el año, porque tenemos un compromiso primero con la comunidad, pero bueno, ya llega un momento en el cual, si no cobran los médicos, la situación se hace insostenible. Totalmente. Porque no es que estamos pidiendo un aumento irracional, estamos pidiendo cobrar en tiempo y en forma, tanto a nosotros como a los prestadores, y también en este caso, como te digo, en relación también a los hospitales públicos, como vos nos hablabas del tema de la violencia. Sí, sí, sí. Bueno, la violencia también se va a dar si no hay una respuesta adecuada hacia la población. Pero bueno, eso es la situación crítica que se está viviendo, y bueno, te agradezco que nos hayas dado este lugar para poder expresarlo. No, al contrario, Martín, me parece que tenemos que hacerlo las veces que sea necesario, obviamente que las puertas están abiertas para el reclamo, pero sobre todo para el sentido común. Hay un montón de gente que me está escuchando del otro lado que tiene PAMI, y cuando llegan estos reclamos, vos realmente no lo podés creer, ¿no? Como la falta de audífonos, la falta de cosas que son tan elementales, y que por ahí están un año esperando que les llegue simplemente un audífono, digo, una cosa de loco. Sí, como te decía, creo que este año lo importante es que se ha logrado una unidad entre los médicos y los pacientes, que eso es muy importante. Sí, sí, sí. Que somos, en realidad, la obra social es de los pacientes, y ellos tienen que ser los que dispongan de los recursos para ser atendidos correctamente, y bueno, sean todas las jornadas que hemos hecho desde nuestro espacio que compartimos con otras entidades que se llama Unido Salud, y esto nos ha fortalecido. Aproximadamente 150 centros de jubilados están trabajando en conjunto y reclamando para que realmente el PAMI haga un vuelco real, que sea un cambio que, bueno, que pueda dar respuesta, porque la mayoría de los abuelos, los que tienen algún recurso, sus hijos le pagan las consultas, o le pagan una prepaga, para que puedan, digamos, poder solventarlo, y obviamente la mayoría tiene que estar preso de ese sistema que es realmente perverso y caótico, ¿no? Tremendo, tremendo. Doctor, le mando un fuerte abrazo, y bueno, a disposición, y obviamente estaremos atentos ante cualquier movimiento que hagan, ¿eh? Bueno, te agradezco muchísimo, y sí, te estamos reclamando, hoy tenemos una nueva reunión en IOMA, seguimos reclamando en PAMI, hemos pedido reuniones, y no, no vamos a aflojar, porque creemos que este es el camino, la salud en Argentina en un momento fue algo de, digamos, una bandera de nuestro país, y bueno, ha venido en picada en los últimos 40, 50 años, nosotros vemos que vamos camino al abismo, y nuestra profesión la vamos a defender a full, y más, en este caso, tanto la salud pública y las obras sociales, que son de todos los trabajadores. Totalmente, un fuerte abrazo, y gracias como siempre.